Prometeme que no vas a agua Prometeme que no vas a olvidar Todo lo que pasamos nos lo borrarás Que a pesar de todo en tu mente estarás Cuando todo lo nuestro llega a empezar Te di un poco más fuiste inusual Con tu carisma me llegaste a gustar Como toda chica un poco celosa Pero no era normal Una sonrisa bella que mis dolores cierra Pa' que bajarte a la luna si eres mi estrella De la forma bella ella se conserva Era insegura pero para mi perfecta Prometeme que todo va a estar Como lo deja mojarla El sueño no lo voy a abandonar Promesa cumplida Prometeme que todo va a estar Como lo deja mojarla El sueño no lo voy a abandonar Promesa cumplida Sentirme que no salen las palabras Tal vez el amor caiga El pasado solo un cuento de hadas Ahora toca narrar Empezamos todo bien Como cualquier relación El amor subido al cien El dolor se olvidó Amor recuérdame Por si alguna ocasión Llegué a olvidarme Todo lo que el cora prometió Yo te digo que ayer Todo lo que sucedió No solo fue por placer También fue por amor Donde en casa sola Acariciaba tu piel Lo siento por decirlo Por favor discúlpame Una promesa que nosotros nos hicimos No sé por qué digo somos Y ni siquiera fuimos Tantas cosas que los dos compartimos Partimos de nuestras almas Para ponernos fríos Estoy a punto de fallecer El fallo no me ayuda en nada Ya no quiere encender Otra vez quiero sentir tu piel Los recuerdos de mi inconsciencia Vienen a mi ser Estoy a punto de fallecer El fallo no me ayuda en nada Ya no quiere encender Otra vez quiero sentir tu piel Los recuerdos de mi inconsciencia Vienen a mi ser Prométeme que todo va a estar Como lo dejamos verla El sueño no lo voy a abandonar Promesa cumplida Si, esa promesa Tú la recuerdas Sé que en este momento Está rondando en tu cabeza Y, y con certeza Te lo digo porque al escucharme Recae tu fortaleza Baby, con simpleza Me miro al espejo Reflejo sombrío Todo se me asemeja Y, y tu belleza Resaltabas en mi vida Frente a toda mi torpeza Prométeme que todo va a estar Como lo dejamos verla El sueño no lo voy a abandonar Promesa cumplida Un saludo Lo hago La Real Family Como tiene que ser Gracias Buen mayores